de la semana. Téngate llevar, déjate llevar. Temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con. Hoy con una querida amiga, una de las grandes periodistas comunicadoras de nuestro país, Yanet y nosotros en el segmento miércoles de invitados especiales, mi querida Yanet, qué bueno tenerte hoy en el programa, ¿Cómo estás? Buenos días, te tenemos ya en pantalla, un gusto saludarte. Hola, Cristian, ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos, un gusto, como siempre, estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo va este veinte veinte tan complicado y sui generis con el tema de la pandemia, la crisis, y demás, se presenta como un año realmente difícil para todos, ¿No? Sí, complicado, complicado, yo creo que no, hay muy pocas personas que que pueden decir que este ha sido un año bueno, yo creo que ha sido un año de que se se ha convertido en un reto para todos, nos ha obligado a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, y desde ese punto de vista resulta interesante, constituye un reto para todos que tenemos que vencer, no podemos detenernos. ¿Cómo pasaste la cuarentena y después, bueno, ya esta época en la que parece que las cosas se están reactivando, ¿Cómo va todo? Bueno, la cuarentena, bueno, sorprendida, como todo, como todo el mundo asustada, este, y y pensando, pues, viendo de desde lejos, cómo, cómo todo se iba desmoronando, ¿No? Eh, en lo personal, pues, yo creo que como todos, sí, sufrí un impacto fuerte por el por efecto de la pandemia, tuve que cerrar mi empresa, pues, y vivir, ¿No? En carne propia, toda esa, la la parte dura de tener que dejar de lado los proyectos, los sueños, todo lo que estaba programado para este año, y trabajar en reinventarse. Es decir, fue muy duro, fue muy fuerte, pero también fue un tiempo para sentarse y decir, bueno, ya, no no podemos quedarnos así, esto es lo que hay, esto es lo que estamos viviendo ahora, y tenemos que encontrar la manera de salir adelante. Claro, lo que pasa, lo que pasa es que nunca nunca nos imaginamos vivir algo así como lo que está pasando actualmente, y no solamente en nuestro país, sino es es en el mundo, ¿No? Claro que sí, claro que sí, creo que primero que no lo teníamos para nada programado, y así lo hubiéramos tenido programado, es imposible, era imposible como prepararse tanto para poder enfrentar una 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 pandemia y una paralización como la que se está viviendo, y bueno, tomando en cuenta que nuestro país ya venía de una fuerte crisis económica, producto del del paro del año anterior, el paro de octubre fue un golpe ya fuerte para la economía de varias empresas, y de repente tener que cerrar puertas, tener que encerrarnos todos, qué duro, qué duro que ha sido, pero pero como te digo, yo creo que también ha sido un tiempo para poder sentarse y y y pensar cómo reinventarse, y a mucha gente, mucha gente está saliendo adelante, y otros no no están dispuestos a darse por vencidos, y toda esa buena energía empieza a sentirse, y creo que también es es interesante empezar a ver lo que está sucediendo, ¿No? ¿Cómo ves el presente y el futuro de nuestro país? Y que como dices, pues ya ya teníamos problemas antes de esto, y ahora estamos a pocos meses de unas nuevas elecciones presidenciales, y se siente bastante inestabilidad. Claro que sí, bueno, la parte económica creo que es una realidad que tenemos que asimilar, es 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 algo muy fuerte, todavía hay empresas que que están muy golpeadas y que no saben si van a poder sobrevivir a esta a este año, hay que ver qué pasa el próximo, es decir, va a haber más desempleo, va a haber más más crisis y más angustia, pero al mismo tiempo hay pues estamos obligados a ver la manera de salir adelante. Yo creo mucho en el emprendimiento, y creo que por ahí va a ser una tabla de salvación para para quienes quienes no quieran, quienes opten por levantarse y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que hay que hacer, hay que adaptarse a esta nueva realidad, ver qué es lo que necesita la gente, la sociedad en esta nueva realidad, irse por ahí. Cosas que hacer sí hay, no va a ser fácil, no va a ser, digamos, no vamos a volver a ni siquiera al estado anterior que estábamos en la economía, pero de nosotros depende que el país salga adelante. Tenemos que dejar de pensar que los políticos lo pueden resolver todo. El estado está fuertemente afectado por un sistema de corrupción que está arraigado y que también es tarea de todos el poder desarmar todo eso que se que se ha armado y y pues de alguna manera recuperar a la gente que se ha entregado a la corrupción, ¿No? Y a perjudicar a la mayoría en beneficio de unos pocos. ¿Cómo cómo ves la parte política? Dieciséis precandidatos en un país como el nuestro, es increíble, ¿No? Bueno, esa algo lo hablaba esta mañana con 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 uno de los de los directivos de uno de los partidos políticos y creo que tiene razón, el sistema político está totalmente eh digamos promueve este tipo de cosas, ¿No? Hay que hacer correcciones en el en la ley y en el sistema político porque dice que si tú no tienes candidatos a la a la presidencia de la república, tu movimiento o tu partido se elimina. Entonces, por esa razón la se desesperan y presentan cualquier binomio con tal de seguir en la carrera política, ¿No? Entonces, ahí hay un una un error que hay que que hay que corregir. Por otro lado, creo que no es novedad, estamos ya acostumbrados a siempre tener tantos candidatos, eh, y y yo creo que eh yo espero que haya mayor sensatez, es decir, que la sensatez vaya vaya entoniéndose y más grupos hagan hagan eh eh pues adiciones o hagan acuerdos para que los ecuatorianos podamos elegir eh entre los mejores, yo creo que debe debería haber máximo cuatro o cinco candidatos, con eso ya tendríamos bastante para poder entender qué proponen y poder escoger escoger bien. Veamos qué es lo que sucede y si no, pues como ciudadanos nos tocará también eh pues unir fuerzas para que el mejor candidato sea el que tome las riendas del país en ese próximo periodo. Ya nos hemos equivocado tantas veces, ¿No? Y con las consecuencias respectivas que han sido enormes y las estamos viviendo todos ahora en carne en carne propia eh porque hubiera sido muy distinto, hubiera sido muy distinto, Janet, lo que estamos pasando ahora esta crisis sanitaria, esta crisis económica, si habrían existido los fondos de emergencia eh para poder salir de de la misma, ¿No? Así es, no solamente los fondos de emergencia que ahora vemos lo necesario que son aplicar también la lógica, la lógica de cualquier familia eh que recién empieza, si tú no ahorras, pues ¿Cómo enfrentas los malos tiempos? El principal problema de las familias es ese que las que la vida está tan difícil que es es difícil ahorrar, pero el que ahorra se salva, eso lo han probado en esta en esta pandemia, las familias que tenían sus ahorros, pues no están viviendo una situación tan crítica como las que no pudieron ahorrar nada, o las que decidieron no ahorrar nada, lo mismo ocurre con el país, eh eh vivimos esta emergencia tan fuerte y no tuvimos cómo enfrentarla como si lo tuvieran nuestros vecinos, de aquí en adelante eso eso tiene que cambiar, pero yo creo, Cristian, que también hay que hacer una reflexión muy profunda sobre todo lo que ha causado la corrupción en el sistema médico del país, en el sistema de salud pública. Es terrible. Este es un caso que yo lo vengo investigando hace hace muchos años por el que me gané una sanción por parte de la antigua secretaría, perdón, superintendencia de comunicación, porque hay corrupción, está en el ministerio de salud, sí, realmente es 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 algo que preocupa muchísimo la situación en la que está en este momento que se revela algo que venía ya de muchos años antes. Venimos comprando medicinas que no sirven, que no le sirven a los a los a los pacientes, que que no tenemos un sistema que previene la salud, sino que trata la salud, y eso es más costoso, eso es más caro, pero claro, pues dentro de 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 en un sistema de salud que que se dedica a curar y no a prevenir, ahí es donde están los negocios. Entonces, es muy difícil, mientras mientras se prioricen los negocios, es muy difícil cambiar el sistema hacia lo que realmente necesitamos. Veamos qué sucede en el próximo periodo. Ojalá, ojalá que se vengan días mejores, Llanera, has dedicado toda tu vida al periodismo, y ahora en esta, entre comillas, nueva normalidad que vivimos, hay nuevos retos, creo que también para el periodismo. Sí, claro que sí, hay ese, yo creo que reto en en distintas, en de distintas formas, ¿No? En lo en lo tecnológico, creo que ha sido un reto muy importante, y también el haber derrumbado muchísimos tabús, ¿No? De que tenemos que estar presentes, frente a frente, con 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 las personas que entrevistamos, o de donde recogemos información para poder lograr hacer nuestro trabajo, y eso fue un mito que se demostró que no necesariamente la tecnología ha avanzado tanto que ahora nos permite tener varias alternativas para poder contactar con nuestros con nuestros invitados y recoger la información que necesitamos. Pero de otro lado, también nos hemos visto, creo que el principal reto ha sido enfrentar todo, todo lo que son las fake news, ¿No? En las redes sociales, y en la realidad virtual en la que todos estamos metidos ahora, todos tenemos una posibilidad, una capacidad, y una responsabilidad, el momento de informar. Lamentablemente, pues, estamos abocados a un sistema que divulga noticias falsas, y que, este, pues, reta a los periodistas a luchar contra eso, y a encontrar una manera de generar la credibilidad y la seguridad necesarias en el público para que puedan, pues, siempre tener esta, esa ventana, ese lugar en donde pueden encontrar información verdadera. Entonces, ha sido un reto súper fuerte, creo que estamos en eso, para poder ganarle la batalla a las a las noticias falsas, y poder, pues, siempre tener esta herramienta de la información, muy muy vigente, muy actual, muy real, muy confiable, para para ayudar a la gente a tomar las mejores decisiones. Has investigado muchos casos a lo largo de tu carrera, pues, algo que a ti te te gusta mucho, y que ha sido tu línea, es el el periodismo investigativo, y mira, tenemos una pregunta muy interesante ahora mismo, ¿Qué pasó con el caso que investigaste del señor Serrano detenido en Estados Unidos? Si no me equivoco, tenía cadena eh perpetua, ¿No? Bueno, tiene pena de muerte. Pena de muerte. Perpetua y pena de muerte. Sí, sí, sí. Eh, bueno, es es un caso que yo lo llamo, es el caso de mi vida, yo yo voy a seguir ese caso hasta las últimas consecuencias, lamentablemente la justicia no solamente tiene problemas aquí en el Ecuador, la justicia tiene problemas en todas partes porque está en manos de seres humanos, y los seres humanos está en 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 algún momento pueden dejarse tentar por sus propios intereses, o simplemente se cometen errores porque somos somos humanos, pero esos errores pueden afectar de manera terrible al al resto de personas. Estábamos a punto ya de eh se estaba a punto de 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 interponer un nuevo recurso muy muy eh sobre el cual se tenían muchas buenas expectativas y vino el COVID y vino la pandemia y todo se suspendió. Eh también eh pues se había logrado una un interés mucho más eh fuerte por parte del gobierno nacional porque es un caso que necesita la intervención diplomática se hubo una violación de derechos, él fue sacado del país, de este país fue sacado de manera ilegal y eso ese tipo de eso anula todo lo lo que se ha actuado en ese proceso, pero para poder hacer efectivo ese derecho ya es necesaria una intervención más a nivel diplomático, de gobierno a gobierno. El gobierno anterior no quiso hacer absolutamente nada y este gobierno ya se interesó y ya eh había ese interés de que haya una comisión por parte de Cancillería de que viaje a los Estados Unidos a ver qué se puede hacer, que ya era algo bastante interesante, pero nuevamente por la pandemia esto se suspendió, así que. ¿Cuál es la salud? ¿Cuál es la salud de él? Espera, ¿No? ¿Cuál es la salud de él actualmente? ¿Cuál es la salud? ¿Cómo está su salud? El señor Serrano. Muy mal, muy mal, él ya eh pues está cerca ya de los de los noventa años, tiene ochenta y seis o ochenta y siete años, y y su salud se deteriora cada día, pero es una persona que a mí me impresiona la 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 fortaleza que tiene, que esa fortaleza no eh no es solo física o es es mucho más interna que física, esa fuerza interna que él tiene de su seguridad, de que es una persona inocente, y que no se puede morir, no se puede ir de este mundo sin antes demostrarlo, es lo que lo mantiene vivo a pesar de todas las dificultades de salud que tiene por su edad, y por el descuido que hay también en el sistema carcelario norteamericano, ¿No? Que tenemos una idea de que esas cárceles pues son mucho mejores que las nuestras, tal vez físicamente, tal vez eh no hay el hacinamiento que vivimos, que vivimos aquí, pero cárcel es cárcel, y y una persona que que está condenada a pena de muerte, que es como es como 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 este lo peor de la sociedad, no no les interesa, no les interesa invertir ni un solo centavo en una persona que 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 le que teóricamente le causó daño a la sociedad, y que tarde o temprano va a morir. Ojalá que se pueda hacer algo y que y que tenga que tenga una salida del señor Serrano, definitivamente vimos la película que hiciste, el documental que hiciste a la respecto, y es y es muy impactante. Regresarías ahora que hablamos de periodismo de investigación, y de que es tan necesario por todos los temas de corrupción que se han presentado, regresaría con un proyecto como el que tuviste en su momento de treinta plus, que tuvo mucha acogida, en momentos incluso difíciles para hacer ese tipo de periodismo aquí. Me encantaría, me encantaría, Cristian, realmente ese es el periodismo que a mí me gusta hacer, ese es mi ideal de proyecto, de 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 programa, que tiene una amplitud y un abanico, un un universo de temas que hay que tratar y que a la gente realmente le le interesan, le ayudan, le contribuyen en el tema de educación, es decir, es 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 algo que realmente me gustaría volver a hacer, pero lo veo muy complicado, muy complicado, si si te das cuenta desde que se inventaron la ley de comunicación, desde que se inventaron la supuesta necesidad de mejorar la televisión, mejorar los medios de comunicación, lo que hicieron fue acabar con todo, y ahora no solamente por esto, sino también por las dificultades económicas que tienen las empresas y que tiene el país, ya nadie le interesa apoyar ese tipo de proyectos y ese tipo de programas. El reto ahora es no darse por vencido y ver cómo se puede hacer algo ya más para 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 redes sociales, para lo digital, pero es costoso, un programa de investigación es un programa costoso. Entonces, habría que ver cómo 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 se lo logra, pero pues sí, me encantaría, me encantaría volver a hacerlo. El año pasado lanzaste un proyecto que me parece maravilloso y que tuvo muy buena acogida de parte de las mujeres valiente, ¿lo piensa retomar? Sí, está, digamos, de la misma manera ya no se puede, esa esa fue parte de del problema de que pues finalmente tuve que cerrar la empresa, pero porque todo estaba basado, digamos, el proyecto de este año estaba basado en estas conferencias públicas, presenciales, pero como ya los eventos ya no se pueden hacer, entonces el proyecto de alguna manera se se cayó, pero no, estoy trabajando y y tengo cosas muy muy interesantes que que yo creo que pronto pronto ya van a salir, estoy trabajando en una aplicación web con todos los contenidos de 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 valiente, pero que tiene otros complementos, tiene también la parte física, deportiva, una una opción para que la gente también pueda tener ese tipo de 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 entrenamiento, y también hacia lo que tiene que ver con el emprendimiento, es decir, es algo que trabaja en la mente, el cuerpo y el espíritu. Entonces, yo pienso que una persona para que pueda emprender bien, para que pueda realmente pensar qué es lo que se necesita ahora, cómo nos reinventamos en esta pandemia, cómo aprovechamos la crisis para poder salir adelante, necesita tener bien su mente, necesita tener bien su espíritu, estar súper seguro de sí mismo, tener la autoestima volando, para poder realmente concentrarse en dónde está la necesidad y tener la autoconfianza necesaria para meterse ahí, arriesgarse ahí, y salir adelante con un nuevo proyecto. Entonces, aquí vamos a tener en esta aplicación web es todas estas herramientas que que se necesitan para poder darle impulso a esa persona, el impulso, la base, la 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 el primer empujón que una persona necesita para poder hacer lo que tiene que hacer para no darse por vencido, salir adelante, llevar a la práctica esas ideas que uno siempre tiene y que uno no se atreve a a a implementar por 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 miedo principalmente, el miedo es lo que hay que lo que hay que vencer. Entonces, eso está próximo a salir, ya ya les contaré, ahí tocaré sus puertas, por supuesto, porque es una aplicación que que se maneja con bajísimos costos, pero es a través de suscripción. Tiene todavía tiene este fondo social de ayudar a la gente, pero obviamente tiene una operatividad que hay que que hay que financiar y en ello pues se lo va a tratar de hacer a través de suscripciones con valores muy muy bajos mensuales o anuales. Valiente es un lindo proyecto y me encanta que continúe y hoy más que nunca creo que todos por esto que estamos pasando tenemos que ser valientes Janet. Claro que sí, tenemos que ser valientes, creo que no nos queda otra opción. Este es el momento de descubrir que todos tenemos un valiente adentro y y que es el momento de activarlo, de empoderarlo, de sacarlo, y de y de atreverse a hacer las cosas que uno cree que no puede hacer, porque los límites están en la mente, no hay límites para todo lo que uno quiere hacer, y uno siempre tiene miedo principalmente de fracasar, de equivocarse, de de tal vez no acertar a la primera, así es la vida, es así como tenemos que ir, no tenemos que tener miedo de eso, más bien tenemos que ver el error y el fracaso como una maravillosa oportunidad de aprender, aprender y tomar esa oportunidad de hacerlo de nuevo. No estoy diciendo que es fácil, todo el mundo dice así, pues decirlo es fácil, sí, decirlo es fácil, pero hacerlo, atreverse a hacerlo, no hay otra opción, tenemos que hacerlo y ese es el único camino para que podamos encontrar una ruta. Lo peor que podemos hacer es detenernos a ver cómo nos pasa por enfrente la crisis sin hacer nada, más rápido que tarde la crisis no va a pasar por enfrente, te va a pasar por encima, te va a atropellar, te va a acabar. Solamente los valientes que se atrevan a dar el paso, arriesgarse, arriesgarlo todo, esos son los que van a sobrevivir, los que van a salir adelante. Entonces la invitación, la invitación a que a que trabajemos en esa autoconfianza, en derrotar el miedo, en buscar esas ideas, esas necesidades. Las mejores ideas y las más grandes ideas salen de necesidades propias, ¿sí? ¿Qué es lo que me hace falta a mí para resolver mis problemas básicos en esta pandemia? Por ahí es, por ahí es por donde surgen las buenas y grandes ideas que luego nos permiten sobrevivir o vivir de ellas, ¿no? Y generar más empleo para los demás. Y me quedo con eso, hay que ser valiente. Gracias, Janet, qué gusto enorme haber podido conversar contigo, sabes que te queremos mucho acá, pues fuiste parte de nuestro equipo además durante algunos años. Un abrazo, cuídate mucho y seguiremos en contacto. Claro que sí.